Estás viendo APG, tu canal. A continuación. A continuación. A continuación. Ahí como nos acaba de decir nuestro amigo Adolfo López, tenemos el placer de tener acá a los capitanes del CISGA, a Aquilino como siempre acá. Aquilino, bienvenido a este programa Curiosidades y Colonia. Lo mismo acá a Rodrigo, bienvenido a nuestro programa y acá con Don Joaquín. Con Don Joaquín. De verdad que nos place tener y pues algo especial que queremos hoy resaltar. Tenemos lo que es el génesis de los capitanes del CISGA, pero para que nos hable de ese génesis, que más que sea acá el director de esta bonita agrupación, los capitanes del CISGA. Cuéntenos ese inicio con el génesis como lo tenemos hoy acá presente. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo quiero saludar a los canales APG, APT y a todos los amigos de Gachanzipá, todos los que nos están viendo en este momento. Y bueno, ¿cómo vamos con la pregunta es? A ver, entonces la pregunta es, como están acá los tres que usted me contaba ahí detrás de cámaras, que fueron quienes iniciaron este proyecto musical, cuénteme cómo fue ese encuentro, cómo se realizó, eran las primeras canciones. Bueno, en ese tiempo, en el 2010, nos conocimos, Juaco, Rodrigo, ya musicalmente, y como decía Juaco una vez, ya por conocimiento del repertorio y lo que teníamos de música, entonces decidimos unirnos y trabajar, trabajar sin nombre, sin nombre, no nos llamábamos. Y se dio porque hacía 15 años, yo conocí a Juaco en Suba, por ahí en una parte, conocí a una persona que me dijo, oiga, usted lleva esa guitarra en la mano, ¿y qué tal si toca una canción? Y yo toqué un vallenato. Y esa vez nos hicimos amigos, pero solamente estuvimos como tres o cuatro horitas. Y a los 15 años, me llegó una llamada a mí, y en ese tiempo había viper. Entonces me dice, me dice, era Juaco, y yo ya no me acordaba de él. Y me dice, ¿qué está haciendo, hermano? Yo lo conocí a usted una vez por acá. O sea, ¿quiere integrarme? Yo tengo la gente y no lo necesito solamente a usted. Y dije, bueno, listo, yo estoy dispuesto a que organicemos algo porque, pues, vamos a adelantar todo esto que tenemos de música. Y así fue que seguimos tocando, luego le colocamos los capitanes del Cidga, por el pescadito que hay en el Cidga que se llama El Capitán. Luego entonces, ahí viene la curiosidad. Juaco es de Saboyá, Rodrigo es de Pacho. Pacho no le gusta la Carranga, Rodrigo tampoco. Y yo soy tolimense, pero como en ese tiempo el mercado de la Carranga estaba tan bien posicionado que, claro, pues, no vamos a hacer Carranga. Y lo concertamos y, bueno, resultamos tocando Carranga, armamos los temas en una graburita de, una graburcita de, de casa, casero, de casé. Y pagamos, grabamos, y ya entonces, ya, esto, ya nació el nombre, la razón social, los capitanes del Cidga. Entonces, ya llegué y inscribí la razón social. Y de ahí para acá, pues, nos llamamos los capitanes del Cidga. Tenemos un trabajo discográfico ahí grabado, se llama De Pueblo en Pueblo, con los capitanes del Cidga, porque grabamos canciones para los pueblos. Y nos ha ido bien, hemos tenido una buena aceptación del público. Bueno, qué bien, de verdad que lo felicito por este proyecto que han, que ya es un hecho. De verdad, lo felicito a usted también, Rodrigo, por este bonito proyecto. Pero bueno, hoy vinimos, hoy vinieron los capitanes del Cidga a dar algo muy especial a los televidentes de nuestros canales comunitarios. Y, pues, vamos a iniciar este año con los capitanes del Cidga con pie derecho. Y ellos nos vienen a interpretar hoy algo de boleritos, algo muy, algo como muy suave, pero que a todos nos, a todos, como quien dice, nos mueve, nos mueven las fibras del corazón. Ahí nuestro compañero Adolfo nos dice con cuál canción iniciamos nuestro programa de 2019, Curiosidades y Colones. Gracias, don Edgar. Sí, una canción muy especial que están dedicando precisamente hoy este grupo tan especial que dirige don Aquilín Ortiz. Se llama Ay, qué noche. Es una canción muy dedicada a todos los que están de cumpleaños en este mes de enero en estos bellos municipios de Tocantzipá, Gachantzipá y Uate. Estamos presentando Curiosidades y Colones. Música Todo lleno de alegría en esta fecha especial, con más íntimos amigos, esta noche te acompaña, te saludan y desean un mundo de felicidad. Música Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha especial, y que la luna plateada, brille su luz para ti. Música Y grito a Dios fuerte, padre, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos a ti, que lo siga cumpliendo hasta el año de enero. Música Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de luz este día, todo lleno de luz este día. Música Todo lleno de alegría, en esta fecha especial, y que la luna plateada, brille su luz para ti. Música Y ruego a Dios fuerte, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos a ti, que lo siga cumpliendo hasta el año de enero. Música Música Estamos presentando, curiosidades y colonias. Música Bueno, continuando con nuestro programa, ahí también aprovechar esta canción tan hermosa, de cumpleaños, para saludar acá a nuestro amigo Adolfo, quien estaba de cumpleaños, el día de enero pasado, por ahí estuvimos celebrando, la celebración de nosotros fue bien especial, ¿cierto Adolfo? Música Claro que sí, don Edgar, agradeciendo inmensamente de verdad que ese día se hubieran dedicado mis amigos y hubiéramos pasado un rato muy agradable. Y de paso un saludo muy especial y queremos que también se recupere muy pronto don Pascual Amprea, que estuvo también con nosotros ese día, el señor de las caminatas, el de Ecofauna. Dios quiera que le vuelva a recuperar toda su salud para que volvamos a ir a esos cerros de Tocantipa a seguirnos disfrutando. Sí, de verdad que acompañando ahí y enviándole un cordial saludo ahí a Pascual Amprea, pues en este momento estaba pasando unos ratos difíciles, pero bueno, esperamos muy pronto volverlo a tener con esa energía que caracteriza a Pascual Amprea, siempre ahí, mejor dicho, con sus proyectos. Adelante, qué chévere, allá también pues a la familia de Pascual Amprea, un cordial saludo y pues que mucha fortaleza y muchas oraciones, nosotros desde aquí nos unimos a sus oraciones para que muy pronto lo tengamos de regreso a nuestros equipos de trabajo como nosotros llamamos. Sí, señor, así es, un saludo muy especial de verdad a toda la familia de don Pascual y a todos sus compañeros, nuestros compañeros de las caminatas, que lo vamos a extrañar mucho mientras él está en su respectivo tratamiento y mientras se logra recuperar, pero don Pascual de verdad que un afectuoso saludo para que se recupere y lo esperamos pronto para que vayamos a esas lomas. Bueno, bien, y continuando acá con los capitanes del Cisga, la siguiente canción es Amor Feliz. Estamos presentando Curiosidades y Colónias. Yo quisiera, mi amor, que volviera de nuevo otra vez y vivir unidos por siempre en un dulce hogar y poder alcanzar de tu vida y mi vida sin separarnos jamás. Yo sufrí muchas amarguras cuando estuve ausente y muy lejos de ti. Pero ahora que estamos de nuevo, tú serás dichosa, yo seré feliz. Yo quisiera, mi amor, que volvieras de nuevo otra vez. Y vivir unidos por siempre en un dulce hogar y poder alcanzar de tu vida y mi vida sin separarnos jamás. Yo sufrí muchas amarguras cuando estuve ausente y muy lejos de ti. Pero ahora que estamos de nuevo, no serás dichosa, yo seré feliz, yo seré feliz. Estamos presentando Curiosidades y Colonias. Y continuando con nuestro programa Curiosidades y Colonias, entonces hoy tenemos aquí a Don Joaquín, quien nos va a dar una de las curiosidades que él ha tenido en su vida. Don Joaquín, por favor, cuéntenos cuál es su curiosidad para hoy. Hombre, la curiosidad mía es que yo compré el pesebre para la finca Dos Pisos y no ocupo, entonces lo llevé para Saboyá. Y yo tenía una novia en Saboyá, no sabía la dirección, pero yo la Saboyá. A eso le pasó como el indio Saboyá, ahora sí sé quién es, ¿cierto? Ahora Saboyá. Qué bonito, Don Joaquín, de verdad que me cuentan que ese es uno de los pesebres más grandes que se han construido en nuestra región cundiboyacense, ¿verdad? Sí, es bastante grande. Tocó traerlo para el pueblo, ahí lo pueden ir a ver, el que desea apreciar el pesebre, pues puede ir a Saboyá, que allá está el pesebre más grande de Colombia. Qué bien, Don Joaquín. Esa es una muy buena curiosidad para nuestro programa y para todos nuestros residentes en estos municipios que ya habemos muchos de Cundinamarca, Boyacá, etcétera, etcétera. Y nos gustan mucho estas anécdotas y estas curiosidades. Bueno, y continuando también acá con otra curiosidad y con el señor representando aquí al Peñón, Cundinamarca. ¿El Peñón cómo es? ¿Esto es región de Río Negro o cómo es eso? Esa es región del departamento de Cundinamarca, región del Río Negro, de Macho, Cundinamarca. Es un municipio, pero eso pertenece a la región del Río Negro, que es Macho, Cundinamarca. Correcto. A ver, entonces también nuestro amigo acá de El Peñón tiene una curiosidad muy bonita. De verdad que nos la contaba por ahí detrás de cámaras y ahora se la va a hacer saber a los televidentes. Y esta curiosidad es que él me cuenta. ¿A qué edad fue que usted se casó o cómo fue que consiguió la novia? Lo que usted es que nosotros con la música, en esa época cuando empezamos, pues en el momento de ser músico, pues no se enamoraba de cualquier mujer, ¿no? Todas chinas se enamoraban de un niño. Enamoré de una mujer muy jovencita, a los 13 años. Ella tenía 13 años y yo 18 años. Y a los 14 años nos casamos. Nos casamos y tuvimos una parejita gemelos. Y ahí están, formaditos. Dos varoncitos, tienen 43 años. Y estamos para acá los chinos. Qué chévere. O sea, consiguió novia que tenía 13 años y usted tenía 18 años. 18 años, sí. Y a los 14 nos casamos y a los 14 ya hubo la parejita gemelos. O sea que esta relación de noviazgo fue solo un año. Sí, eso fue por anticipado. Comimos las dos antes del almuerzo. Como dicen en Boyacá, tres cucharadas de caldo. No, no, tres. Tres cucharadas. Esas son curiosidades de que uno comete, digamos, esas curiosidades cuando está joven. Un joven sí puede hacer eso. Y bueno, de todas maneras eso sucedió y ya. Hoy en día todo se pasa. Bueno, claro, chévere. Sí, sí, sí. Y como tal es su esposa. Sí, y de todas maneras hay otra curiosidad que somos separados. Ah, son separados ya. Bueno, eso sí es triste, desafortunadamente eso pasa. Pero bueno, de todas maneras lo importante es que han estado de la mano para sacar a la familia adelante. Sí, sí, ya todo. Lo que pasó, pasó y ya. Y ahí andando con estos caballeros, compañeros, como es Aquilín, como es Joaquín. Y realmente nos ha ido bien y nos hemos comprendido mucho durante un poco de años como compañeros de música. Y para que todos, todos lo hemos llevado bien. Nos hemos tenido ni un sí ni un no muy bien organizado, muy bien disciplinaditos en la música. Y ahí vamos. Sí, de hecho esta profesión se trata, usted lo acaba de decir, de mucha disciplina y de estar coordinados. Es disciplina, sí, esto es disciplina, porque si no tiene disciplina, pues no hay organización, no se pueden organizar ni las canciones ni nada. Entonces, todo así, con disciplina y con personalidad, primero que todo, con respeto. ¿Qué le parece, Rodrigo, si nos vamos con la siguiente canción, Muchacha de Risa Loca? Es, Muchacha de Risa Loca cayó como anillo al dedo. Bueno, entonces ahí los dejamos con los capitanes del Cisga y Muchacha de Risa Loca. Estamos presentando Curiosidades y Colonia. Yo quiero, milita mía, cantarle a tus ojos bellos, porque mi vida son ellos, amor y melancolía. Yo quiero, milita mía, cantarle a tus ojos bellos, porque mi vida son ellos, amor y melancolía. Muchacha de Risa Loca, cantarle a tu voz bellos, porque mi vida son ellos, amor y melancolía. Yo quiero, milita mía, cantarle a tu voz bellos, connor 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 a tu voz bellos. ¡Gracias por ver el video! 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 Podemos tener dos llaneros, dos canciones de música tradicional del Torima, dos canciones del Huila, otras sucesivamente de todos los departamentos. Entonces ahí viene lo que se llama cultura musical, que es poder ofrecer una buena gama de música para todos los momentos, para todos los motivos. Hay personas, sin ofender, ni más faltaba, pero muchas veces se da una serenata, por decir algo, de 15 años, con música que solamente le gusta a los que están tocando, pero una canción que le diga algo a la persona no está. Entonces nosotros trabajamos en eso, en tratar de que el momento, el motivo especial, tenga esa canción, precisamente, que impacte en ese momento. Ahí es cuando sale la señora o la novia llorando porque dice que qué maravilla, me tocaron las fibras con lo que dice esa canción. Porque tiene mensaje, tiene algo que le recuerda a uno y un mensaje puro, transparente. Entonces, qué bonito. Por eso nosotros tenemos variedad. Entonces tenemos los perfiles, el formato de música tradicional colombiana, que es el que más vendemos. Tenemos el formato de carranguero, que es el que tenemos grabado. El formato clásico de bobeyesos, vallenatos, formato de rancheras. Tenemos de cada cosa un poquito. Es lo mejor que hemos podido hacer, creo yo, buscar la parte polifacética. Qué bueno, o sea que una serenata con los capitanes del Cisga, verdaderamente se disfruta. La gente la pasa bien, porque hay bastante tela de dónde cortar. Es muy chévere y me parece bien aquilino esa... O sea, tener en cuenta, y lo que usted decía, tener en cuenta a todos los participantes de la fiesta, porque lógicamente, lo que usted decía, de pronto a algunos les gusta X canción y ustedes están ahí, mejor dicho, para brindar un espectáculo como se lo merece. Pero bueno, nos vamos, seguimos de canciones. La siguiente canción se llama A unos ojos. Estamos presentando Curiosidades y Colonias. Tus ojos que contemplo con delicia Tienen el mismo brillo de la aurora Tienen la suavidad de la caricia Y la dulce mirada que enamora Y la dulce mirada que enamora Y por eso yo los adoro Hasta el fondo del alma me empelezo No ven llorar de penas cuando lloro Y se llenan de amor Y se llenan de amor Y se llenan de amor Cuando los beso Tus ojos de mirada adormecidos Tienen la placidez del agua en calma Y muestran en tu mundo cristalino La divina pureza de tu alma La divina pureza de tu alma Y por eso yo los adoro Y por eso yo los adoro Hasta el fondo del alma me empelezo Solen y olor de penas cuando lloro Y se llenan de amor Cuando los beso Y se llenan de amor Cuando los beso Recuerda que mi vida está en tus ojos Ellos son mi alegría y mi amargura Ellos me hacen sufrir con tus enojos Y me vuelven la paz con su ternura Y me vuelven la paz con su ternura Y por eso yo los adoro Hasta el fondo del alma me empelezo Saben llorar de penas cuando lloro Y se llenan de amor Cuando los beso Ay, y se llenan de amor Cuando los beso Estamos presentando Curiosidades y colonias Qué buena historia Don Aquilino De verdad que Es un mensaje Muy grato para toda la gente Que nos escucha Y saber que Hay música Para cualquier gusto Tenemos también Don Aquilino acá En este momento Estoy viendo ya el CD Los Capitanes del Cisga Me dice Don Aquilino Que lo grabaron en el 2013 Y trae 14 canciones Don Aquilino Cuéntenos Cómo fue el proceso Para poder grabar este CD Bueno Este CD Se llama De Pueblo en Pueblo Con los Capitanes del Cisga Porque hay Cinco temas A los pueblos Yo siempre he compuesto A los pueblos Componerle al pueblo Es Sembrar raíces Es cantarle El pueblo La voz de Dios Y Colombia Es una canción En todos sus valles Y sus montañas Y sus Entonces Nos unimos Con Juaco Hicimos Hicimos Una sociedad En efectivo O sea Lo que es Sociedad De recursos De recursos Hicimos una sociedad De recursos Para la grabación Y se hizo la grabación Tiene 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 Un sabor Ancestro Esto es Carranga Pero tiene un sabor Ancestro A Torbellino A raíces Que recorren Senderos del folclor Estamos presentando Curiosidades Y Colonia Es aquelino Chévere porque En estas canciones Usted le canta A varias Poblaciones ¿Cómo nació Esta idea De cantarle A los pueblos? La primer Composición Que hice yo Tengo que empezar Por ese lado La hice Cuando integré Un grupo Músico vocal En una empresa En Bogotá Entonces me llamaron Me llamaron A integrarlo Y allí me hice Compositor En ese tiempo Falleció Luis Carlos González El compositor De La Ruana Mi casta Mi vecinita Te conocí Sin verte Y por los caminos De Calda Y esas cosas Entonces Entonces la administración Me pidió Que Que si hacía Una canción Porque a mí Es decir Me conocían Vieron en mí El talento Porque yo venía Del conservatorio De Ibagué Entonces por eso Me pidieron esa canción Y hice la primera canción Que se llamó A ti poeta Ahí es donde nace La idea De hacer canciones Pero entonces No a la dama Ni al paisaje Ni al río Sino Hacerle las canciones A los pueblos Porque eso es Un sentido patriótico Me llama la atención Me llama la atención Y así que He compuesto Once canciones Para los pueblos Cinco hay acá En este CD Ya grabaditas ¿Cómo toman Los Por decir Las personas Que dirigen Estas poblaciones ¿Cómo han tomado Esta idea? Es muy hermoso Llegar a uno Al pueblo Y que la gente Lo aplauda Lo Lo aprecie Y Y ver uno Escuchando Esas canciones Que son de uno Y cantándole Le dice Mira esta canción Haciendo ellos Suyas Las canciones De uno ¿Sí? Diciendo Esta canción Es mía Incluso Se sienten Muy a gusto Y eso es halagador Eso es halagador Porque entonces Lo que Lo que se necesita En Colombia Es llegar Con la alegría Y que la alegría Se quede En la gente De alguna forma Y por medio Del arte ¿Por qué no? Por medio del arte Porque hay varias clases De arte Hay el artesano Y hay Bueno Pero el arte De contenido Sonoro Que es lo que Manejamos nosotros Es Es Tan Tan Bonito Que la gente Viva Sienta esa alegría Y Hagan suyas Esas canciones Que uno Hizo para ellos Chévere Esa parte Porque verdaderamente Que le canten A uno A su pueblo Uno se siente Muy identificado Aquilino Pero bueno Como hoy Estamos haciendo Cover Hay una canción Que es Hermosa A mi me gusta Mucho esta canción Aquilino Se llama Uri Háblenos un poquito De esta canción Pues esta canción Claro Como decía Es un cobre Canción De Garzónico Es de Garzónico Yazos Los Los Que Los gigantes De la canción Tradicional La música colombiana Folclórica Y Bueno Yo no sé si hablan De Uri Geyer Que Es un Santón de la India O de pronto La palabra Uri Como salió ahí Pero es Estos Artistas Garzónico Yazos La llevaron Al acetato Como Uri Puede que tenga Un Un compositor Pero ahí No Ahí aparece solamente Que es de Garzónico Yazos Y Pues es una canción Muy sonada En En el Tolima Y en muchas partes Del planeta Porque ha dado la vuelta Al mundo Y está Para la muestra Un botón Hoy Me la pidió Acá Un directivo De Este maravilloso Canal El señor Sasa ¿Qué es lo que se llama Uri Geyer Sí pues La verdad Aquilino Me acordé De esa canción Y bueno Aclara No soy directivo Del canal Dirijo el programa Curiosidades y Colonias Pero 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 sí De hecho Aquilino Me gusta bastante Esa canción Y pues sin más preámbulos Entonces Nos va a deleitar Acá En la agrupación De los capitanes Del Cisga Con esta hermosa canción Uri Estamos presentando Curiosidades y Colonias Quisiera ser el aire Que llene el ancho espacio Quisiera ser el vuelo Que esparce suave olor Quisiera ser la nube De nieve y de topación Que suena tener cánticos De dulce trabajo Y así mi triste vida Pasará lisa ofera Cambiando mis dolores Por perdida pasión Contanciéndote heridos De unidad De hechicera Y dame la vida Por darte el corazón Música Música Se alientan tus amores De firme doce horas Amas amada mía Música 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 Y así mi triste Música 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 Entonces, me dijeron, si no, es suya, puede comprarla. Y me vi que ahí, ya es una mañana pensando en hacer una canción para Tocantzipá. Me fui al parque Jaime Duque y me quedé mirando al cerro allá, donde se llama Tibitó. Y mirando la parte del cerro dije, es un bosque andino, de águila real. Mire, aquí está el águila real encima. Entonces, empecé a escribir desde allá, del parque Jaime Duque. Y ya fue naciendo, ya llegando a la inspiración y completé la canción y después me gustó mucho como quedó. Le coloqué la música, la estructura perfecta y bueno, ahí está sonando. Ha tenido también muy buena aceptación. Y de verdad que nos sentimos pues orgullosos porque, digo que nos sentimos porque también ya me siento Tocantzipé. Hay 18 años acá en Tocantzipá, pues siempre ya marcan. Y de verdad que lo felicito por esa canción Aquilino. Y acá también a ustedes, los integrantes de este grupo musical, los Capitanes del Cisga. Las palabras para despedir nuestro programa Curiosidades y Colonias. Gracias, Lección, muy agradecido a ustedes, don Miguel y a todo el conjunto aquí del canal. Y que nos hayan recibido acá y nos hayan dado esta oportunidad para poder nosotros promocionar también nuestra música. Y que de pronto, a través de esto, podamos divertirlos, podamos compartir un poco con todos ustedes los oyentes. Así que sí, muchas gracias, muy amables por habernos tenido en cuenta. Gracias. Nos plaza tenerlos acá. Aquilino, las palabras de despedida de los Capitanes del Cisga. De parte de los Capitanes del Cisga. Bueno, agradecer por la invitación a los canales APG y APT. A ustedes, los directivos del programa, a todo el grupo de trabajo. Han sido muy amables con nosotros y siempre gracias de verdad por su exposición enriquecida y sincera que nos apoya a nosotros los artistas. Bueno, entonces también aquí continuando con las palabras de don Joaquín. Unas palabras de despedida por el día de hoy de nuestro programa Curiosidades y Colonias. Muchas gracias a todos ustedes. Menos mal porque me toca irme temprano a afilar el asadón porque toca aparcar un poco de papa. Entonces, y alistar el guarapo. Pero cuidado, no le va a sacar mucho filo al asadón porque acuérdese que el guarapo hace daño. Si está enyerbada la papa, eso está, no puede no entrar, no sé. Que yo les pague yo. Bueno, y entonces no olviden con todos nuestros oyentes los contactos 318-349-6796. Y del de Edgar. 319-708-5435. Y los dejamos ahí para cerrar con broche de oro con el video ahí de Adolfo nos dice. El portal de los eventos. Estamos presentando Curiosidades y Colonias. Sobre la altura de mi Colombia de Boscandino y Aquilarreal. Sobre la altura de mi Colombia de Boscandino y Aguilarreal. Miguel de Ibarra que gran historia fue fundador de Tocan Sipa. Plasmo su encanto en nuestra memoria muy al oriente de Bogotá. Pueblo de olleros y sembradores, gente que un día decidió tomar. Este lugar como territorio y hoy se proyecta como ciudad. Este lugar como territorio y hoy se proyecta como ciudad. Este es el valle en las alegrías, de los eventos es el portal. Este es el valle en las alegrías, de los eventos es el portal. Tardes del Sipa y la Tocarina, los copetones y la torcas. Con el Quindimua y el seminario, del antiplano su majestad. El Jaime Duque pase a la fuente, de la esmeralda hasta el porvenir. Mujeres lindas y complacientes, de la sabana el mejor jardín. Mujeres lindas y complacientes, de la sabana que buen jardín. Tocan Sipa y Peños de pura cepa, cultura muy escaso no industrial. Su compromiso, su transparencia, el paradigma fenomenal. Su compromiso, su transparencia, el paradigma fenomenal. La piroteña, cantos y risas, llegan al cerro y al manantial. La piroteña, cantos y risas, llegan al cerro y al manantial. Del Jaime Duque pase a la fuente, de la esmeralda hasta el porvenir. Del Jaime Duque pase a la fuente, de la esmeralda hasta el porvenir. Mujeres lindas y complacientes, de la sabana el mejor jardín. Mujeres lindas y complacientes, de la sabana que buen jardín. Tocan Sipa y Peños de pura cepa, cultura muy escaso no industrial. Su compromiso, su transparencia, el paradigma fenomenal. Su compromiso, su transparencia, el paradigma fenomenal. Este es el Valle de las Alegrías, de los eventos es el portal. Este es el Valle de las Alegrías, de los eventos es el portal. Tardes del Sipa y la Tocarinda, los copetones y la Torcas. Con Equindingua y el Seminario, del Altiplano su Majestad. Con Equindingua y el Seminario, del Altiplano su Majestad. Estás viendo APG, tu canal. A continuación.